¿Qué tal? Un saludo para todos los miembros de la Policía Nacional, especialmente para todos los patrulleros de la Policía que se presentan al concurso para poder determinar si pueden llegar a ser subintendentes o no. Bueno, por supuesto, desde la Academia Soy Subintendente, queremos que usted sí sea subintendente. Mi nombre es Fernando Huitrago, soy subintendente retirado, director de la Academia Soy Subintendente y lo quiero invitar a que haga parte del curso Intensivo Subintendentes 2025. Este es un curso realmente fuerte, es un curso pesado, es un curso muy poderoso, solo para aquellos que realmente estén mamados de ser patrulleros. Así que si usted está mamado de ser patrullero y tiene toda la determinación para llegar a ser subintendente de la República, lo invito a que se inscriba a este curso Intensivo. El curso Intensivo es un curso que, como les decía hace un momento, bastante fuerte. Vamos a empezar clases el día viernes 17 de mayo a las 7 y 30 de la noche. Ese día vamos a hacer una inducción sobre todo lo que va a ser el curso. El curso se acaba el día sábado 8 de junio, es decir, un día antes del concurso. Ese día vamos a tener una clase supremamente importante. No va a ser muy larga porque ese día es de descanso, ese día es para que usted se relaje y esté bien anímicamente y físicamente para el siguiente día, día del concurso. Temas que vamos a tratar durante el curso Intensivo. Vamos a ver los 24 temas de conocimientos policiales que hay que estudiar para este concurso de acuerdo con la Directiva Administrativa Transitoria doblecer 4 del 18 de enero del 2024. Vamos a ver esos temas completos. Todo lo que hay que estudiar lo vamos a ver. Y también vamos a ver los cuatro temas de la prueba psicotécnica que son supremamente importantes. Es decir, vamos a tener clases de lectura crítica, razonamiento participativo, competencias ciudadanas y acciones y actitudes. Es un curso supremamente completo. Ya hemos hecho cursos como este en años anteriores y los resultados han sido supremamente buenos. Los horarios. Como les decía, es un curso fuerte. Es un curso para personas con toda la determinación para salir del montón y llegar a ser subintendentes. Vamos a tener clase a las 5 de la mañana, todos los días, desde que empezamos hasta el último día. Tres horarios al día. 5 de la mañana hasta las 6 y 50. Luego, a mediodía nos encontramos nuevamente. 12 del día hasta la 1 y 50. Y en la noche, nuevamente nos vemos. Clase desde las 7 y media de la noche hasta las 10 o más. Entonces, dependiendo del tema que estemos viendo y dependiendo de las preguntas, las dudas que tengan los estudiantes, de qué tanto nos rinda, no tenemos afán. Lo importante es ver todos los temas y que usted quede bien preparado y se vaya satisfecho a presentar su concurso. Todas las clases que veamos, todas quedan grabadas y quedan montadas en la plataforma. Usted va a tener acceso a una plataforma y en esa plataforma va a encontrar la entrada para poder asistir a las clases en vivo. Va a encontrar los documentos de lectura de cada uno de los temas de conocimientos policiales para que le pueda hacer seguimiento durante las clases. Y por supuesto, va a encontrar un módulo donde encuentra todas las clases que vamos viendo. Van quedando grabadas y allí se las va a encontrar. Eso quiere decir, mi querido subintendente 2025, que vamos a tener más de 120 horas de clase en vivo. Por un precio de 140 mil pesos solamente. Si hacemos cuentas, la hora de clase le va a salir más o menos por 1,166 pesos. Más o menos. Eso sin tener en cuenta que, como le digo, va a tener también acceso al material de lectura de cada tema. Va a tener acceso a otras sorpresas que usted se va a encontrar únicamente allí en esa plataforma. Va a tener bastante, bastante de dónde estudiar. Es así, mi subintendente 2025, que quiero invitarlo a que haga parte ya mismo de este curso intensivo. Usted le puede preguntar a cualquiera de los egresados de esta academia. Le va a dar buenas referencias de este curso intensivo porque los resultados han sido muy buenos. Para inscribirse, tome contacto con nosotros por medio del WhatsApp 314-366-0078. En este momento las inscripciones ya están abiertas. Entonces, lo espero por el WhatsApp para darle toda la información, resolver las dudas que tenga. Y nos vemos en clase. Y por supuesto, nos vemos en la Scheme. Chao, chao, mis subintendentes.